Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca. Hoy voy al juzgado a reclamar un finiquito, un simple y mero finiquito, vacaciones no disfrutadas, salario del último mes y 15 días de preaviso porque era un contrato temporal superior a un año de duración. Y presenté la demanda el día 24 de julio de 2020 y celebramos el juicio hoy 25 de noviembre de 2021, 15 meses de espera. O sea, valga decir que los meses de agosto son inhábiles para reclamaciones de cantidad y además en el juzgado no trabaja nadie, no hay funcionarios prácticamente, pero cabe preguntarse, ¿es normal una espera tan prolongada para resolver un proceso laboral? Pues no siempre es así. En este vídeo veremos cuánto puede tardar en resolverse una reclamación laboral y cuánto tarda un trabajador en cobrar los derechos que le correspondan. Perdón, casi se me olvida, no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube. Si has presentado una reclamación laboral, es lógico que te preguntes cuánto tiempo tardará en resolverse o, mejor dicho, cuánto tiempo tardarás en cobrar el dinero o en hacer efectivo el derecho que estés reclamando. En este vídeo voy a referirme a los tiempos judiciales únicamente en materia laboral, dejando al margen los pleitos en materia de seguridad social, incapacidades permanentes, prestaciones varias de la seguridad social, como el ingreso mínimo vital, una prestación por desempleo, unas reclamaciones contra la mutua... Todos estos pleitos siguen cursos distintos y, por lo tanto, no cabe meterlos en este mismo saco. En este vídeo voy a centrarme únicamente en reclamaciones contra la empresa, ya sea una empresa privada o incluso una administración pública. Cuando un cliente me pregunta cuánto tiempo vamos a tardar en resolver este asunto, suelo responderle que depende de varios factores. Yo, por lo menos, lo clasificaría en cuatro variables distintas. La capacidad que tengamos de llegar a un acuerdo con la empresa, el juzgado que nos toque, que puede ser más rápido o más lento, la materia que estemos enjuiciando, puesto que hay procesos que son prioritarios respecto a otros y, por lo tanto, el juzgado señala antes determinados juicios que otros, hay un listado de prioridades y, en última instancia, los posibles imprevistos que surjan durante el proceso y que pueden retrasar los tiempos judiciales. Lo primero que debe tenerse en cuenta es la posibilidad de cerrar el conflicto mediante un acuerdo con la empresa. Si llegamos a un acuerdo con la empresa, en 15 días nos señalan un acto de conciliación en el ESMAC o en el organismo competente, se llame como se llame, en vuestra provincia, firmamos un acto de conciliación con avenencia y le damos carpetazo al asunto. Aún para el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo satisfactorio en el acto de conciliación administrativo, en el ESMAC, también es posible cerrar un acuerdo en el juzgado en cualquier momento, desde el día siguiente a la admisión a trámite de la demanda hasta el mismo día del juicio. Si no es posible cerrar un acuerdo con la empresa, habrá que resolver el asunto celebrando un juicio. Los señalamientos dependen tanto de la materia que se esté demandando como del juzgado donde caiga el asunto. Hay juzgados que son más rápidos, hay juzgados que son más lentos, hay provincias donde los juzgados trabajan más ligero y hay provincias que están colapsadas debido a las circunstancias que tienen más industria, tienen más litigiosidad y los asuntos tardan más en resolverse. También depende de la materia que estemos demandando. Dentro del mismo juzgado existe un listado de prioridades. Se resuelve mucho más rápido un juicio por tutela de derechos fundamentales, acoso laboral y estas cosas, o un juicio por despido que un juicio reclamando una categoría profesional o reclamando salarios impagados, un finiquito impagado, lo que sea. Para casos de despido, aquí en Castellón, suelen señalarse los juicios aproximadamente en seis o siete meses, desde la presentación de la demanda. Para casos de reclamación de salario, reclamación de categoría profesional, impugnación de sanciones disciplinarias, los plazos van en torno a 12-14 meses dependiendo del juzgado que nos toque. También es posible que el trabajador gane el juicio, obtenga una sentencia favorable que condena a la empresa a pagarle determinada cantidad de dinero, pero la empresa no cumpla voluntariamente con esa sentencia porque no tiene asorbencia en ese momento, porque ha cesado su actividad y ha cerrado, por el motivo que sea. En esos casos hay que presentar una demanda ejecutiva, averiguar los bienes y derechos titularidad de la empresa y embargar los que sean suficientes para cubrir la deuda con el trabajador. Si el resultado de la investigación patrimonial es negativo, entonces hay que reclamar al Fondo de Garantía Salarial. Esto puede alargar el proceso un par de meses más. El Fondo de Garantía Salarial cubre las deudas en caso de insolvencia de la empresa o de concurso de acreedores de la empresa, pero el proceso administrativo puede durar entre dos y tres meses si no hay complicaciones que en verdad no suele haberlas. Finalmente, no debe pasarse por alto la posibilidad de que surjan imprevistos. De hecho, en la práctica surgen imprevistos frecuentemente. El juzgado no puede notificar la demanda o la sentencia a la empresa. Se remiten exhortos que no dan resultado. Finalmente, hay que publicar edictos. Llega la fecha del juicio y alguien enferma o no se ha podido notificar a un testigo. Hay que suspender el juicio. Todos estos imprevistos no hacen más que prolongar los tiempos e incrementar los que he citado anteriormente. Si un despido normalmente se resuelve en seis meses pero surgen imprevistos de este tipo, pues puede que se resuelvan doce en lugar de seis. Por lo tanto, son eventualidades que deben tenerse en cuenta. Y bueno, en conclusión, esto es lo que hay. Si tenéis que presentar una demanda, armaros de paciencia porque los tiempos judiciales no son rápidos y además pueden surgir imprevistos que retrasen el proceso. Pero lo realmente importante es llegar a buen puerto. Si el resultado final es favorable, el trabajador terminará satisfecho. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos, los invito a suscribiros a mi canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!